This is going to be a tough play, Brian, the Cubs win the World Series, Brian makes the play, it's over, and the Cubs have finally won it all, 8, 7, and 10. This is going to be a tough play, Brian, the Cubs win the World Series, Brian, the Cubs win the World Series, Brian, the Cubs win the World Series. Vamos a su primera labor aquí en este gameplay, ya en su segunda apertura, en AA. Este va a ser nuestro lanzador rival, Jackie Ellis. Hoy estamos en casa, hoy estamos de visitante. Bien, aquí estamos ya en lo que es el partido. Vamos con el primer picheo, en recta, por el medio. Un poquito alta, segunda. Bueno, aquí le hice unas modificaciones al Carrasco Gamer, está un poquito más alto, más delgado. Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros videos. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, aquí con un cambio. Si son nuevos, suscribirse. Me están pidiendo cambio afuera. Vamos a lanzarle una recta arriba. Digo que no. Vamos a ver si así lo ponchamos. Uy, me quedó en el medio, pero así se poncha. Y así comenzamos. Recuerden dejar sus comentarios. También. Que nos ayude a mejorar y a seguir creciendo como canal. ¿Qué va a ser el grupo que vamos a enfrentar hoy? San Antonio Missions. Este va a ser nuestro equipo rival. Gracias, en verdad, porque están apoyando nuestros videos. De nuevo, recta. Vamos a iniciar siempre agresivos. Muy bien. No nos han querido dar el 26. Aquí comenzando con este equipo en doble A. Nos dieron el 27. Me imagino que nos lo ganaremos más adelante. Vamos con una curva. No. Vamos con una recta bajita, obligando al rolling. Chucheo. Un foul. Bueno, no he visto todavía un cambio. Vamos a... Es hora. Aunque me la están pidiendo arriba. Vamos a hacerle caso al catcher. Pero me gusta más una curva. ¡Ala! Ok, segundo lado. Ya con dos aos. Nos toca Alejandro Cardona. Vamos con recta. Ok, afuera. El primero. Vamos a repetir la otra recta. Esta es más bajita. No le gustó. Vamos con la recta otra vez. Otra vez bajita. Ok, ya lo tengo montado. Ahí está otra recta consecutiva. Vamos con una curva. A ver qué pasa. Muy bien, funcionó. Perfecto. Y así retiramos la primera entrada. Nos vamos al segundo episodio. Aprovechando para saludar a Angelo Kale. A Julio Campos también. Y a Imanol Castro. Que siempre están pendientes de nuestros videos aquí en MLB de Show 2017. Gracias muchachos por estar pendientes. Y bueno, como siempre sus comentarios. Aquí nos vamos. Al segundo episodio abrimos con recta. Muy bien. Nada que hacer a 96 millas. Bueno, para comentarles. Esta es la segunda apertura de Carrasco Gamer. La primera. Conseguimos la victoria. Trabajamos por cinco episodios. Ponchamos a cinco. Y recibimos dos carreras. El primer inning fue complicadísimo. A diferencia de este. Tenemos en dos strikes. No, muy adentro. Vamos con una curvita. Al piso. Vamos a ver si le gusta. Uy. Muy buen picheo. Pero no le gustó. Vamos con otra recta. Un poquito alta. No la voy a poner tan alta. Uy, ahora sí me salió alta. Tenemos que mejorar mucho el control de los picheos. Cuenta máxima. Vamos con un cambio. Ahí mismo. Y la bola. El primer hit que permitimos. Bueno, me quitaron puntico. Nolan Wright. Tiene un bajo promedio al bate. No debería ser tan complicado. Pero tiene muchas zonas de peligro. Vamos a abrirla aquí. Con una curvita. Con un cambio, perdón. Está la repetición del picheo. Adentro. Me gustó. Sin nada. Vamos a buscar el doble play. Vamos con una recta bajita. Lo tengo montado en dos. La curva. No, no se fue. No se fue. Tranquilo. Una recta adentro. Me pide. Vamos a complacerte. Recta adentro. Muy bien. Funcionó. De vez en cuando hay que hacerle caso al catcher. Y más cuando estamos en ligas menores y estamos aprendiendo. Aquí está nuestro cuadro. Con Carrasco Gamer de Pitcher. Con el número 27. Nos tienen que dar el 26. Oto Romo. Sintiente al bate. Vamos aquí diferente. Con un cambio. Ajá. Pasó el bate. Recta bajita. Buscando el rolling. Recta alta. Vamos a ver qué pasa con la recta alta. Bueno, me quedó en el medio. Uy, tengo que trabajar con ese control. Muy bien. Otro ponche. Ajá. Vamos con recta adentro aquí. A este rival. Me gustó. Perfecto. Recta bajita. Aunque me estaba pidiendo cambio. Pero le doy con la recta. Repito la recta. Llega leve. Muy bien. Otro inning completo. Solo un hit. Hemos recibido. Baja el tercer episodio. De nuevo Carrasco Gamer. Picheo en cambio. No le gustó. Tengo que estar pendiente con nuestra energía. Todavía tenemos mucha. Está bien. Recta. Bien. Recta bajita. Y a dos. Ok. Lo tengo a punta de envío rápido. Vamos con la curva. Muy bien. Bonito picheo. Como cayó. Le damos cinco ponche. La repetición de este picheo. Como cae la pelota. Ok. Con recta. Adentro. Para 3-14 batea este rival. Cuatro honrones ya. Hay que tener mucho cuidado. En cambio. Me la piden bajita. Vamos a obedecer. Uy. Para ver. No. No pasó el bate. Me la está pidiendo por el piso. Bueno. Hacía la seña. Ahora me la está pidiendo adentro. Fíjate. Muy bien. Ya dos. Tienes honrones. Pero no tiene tinta que es fanático de los envíos rápido. Vamos a la sale una recta alta a ver si se complica. Ajá. La recta alta. Dominado. Frank Green. Nuestro siguiente rival. Abrimos con recta. Ok. Vamos a revisar nuestra energía. Todavía está muy bien. Vamos con un cambio. No me gustó ese. Ok. Ya lo tenemos montado. Vamos con la recta alta. Ok. Otro ponche. Pocos picheos. Trabajando muy bien. Ricky Alderson. Hombre de contacto. Ajá. Hemos aumentado la dificultad. Vamos con recta. No. En cambio. Ay papá y voló el bate. Lo veamos loco. Vamos con la recta alta. Me quedó bajita. Cuidado. Vamos con nuestra arma secreta. La curva. Muy bien. Seguimos sumando. Ya son siete. Alejandro Cardona. Alejandro Cardona. Vamos con recta afuera. Vamos con la curva. Uy. No le gustó. Vamos con la recta. ¿Qué pasó? Vamos con la recta. De nuevo. Afuera. No le gustó tampoco. Entonces. Pero si están cayendo en la zona. Bueno. Vamos con la curva. Vamos a hacerle caso aquí. Tercera mala. Dos picheos buenos. Este sí cayó mal. Ok. Pero los primeros dos están buenos. Vamos con curva. Con cambio. Perdón. No. No perdimos. Cuatro malas. Primer boleto que damos en la temporada. Cortesía de los payas. Ya lo teníamos en dos strikes. Lo deberíamos tener en dos strikes. Vamos. Recta bajita. Vamos otra vez con la recta. Bajita. Buscando el rolling para doble play. Muy bien. Ay. No. Vale. Bueno. Vamos. Vamos. Muchachos. También ayúdenme en la defensa. Bajita. Hold on. White. White. En cambio. Muy bien. Ya con dos aos. Vamos con la curva. Ya lo tenemos montado. ¿Dónde trae? Vamos con una recta alta. Si se puede. Aquí. Perfecto. Salimos de este problema. Por culpa del umpire. Y sacamos otro cero. Otro romo. De nuevo aquí. Nos vamos ya al cierre del quinto episodio. Vamos adelante. 1 a 0. Tenemos 51 picheos. Apenas. Bien. Por todo el medio. Vamos con otra recta más abajo. Me quedó alta. Ya lo tenemos. Vamos con la curva. Nuestra energía ya a la mitad. Uy. Esa me quedó arriba. Vamos con una recta afuera. Vamos con una recta afuera. Uy. Pura rápida. Vamos a engañarlo. Un cambio. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Cerca, en verdad. Vamos con otra recta. A la esquina, abajito. Ey. Soy yo. Él me tiene que hacer la asistencia uno del cuadro. Debería ser así. Evan Hillman. Vamos. Con recta adentro. Me quedó afuera. Recta alta. Afuera. Este compañero está muy exigente. En cambio. Ay. Vieron duro. Llegale. Muy bien. Gustafsson. Gustafsson. Vamos con recta. Adentro. Ok. Vamos con recta. Adentro. Bajita. No. Vamos con el cambio. Igual. Por la misma zona. Bajita. Y adentro. Muy bien. Vamos a engañarlo con la curva, pues. Y trabajando el igualito. De la esquina de adentro. Bajita. No. Dos y dos. Vamos con un picheo alto. A ver qué pasa. Muy bien. Bueno, señores. Tremenda presentación ya. Cinco innings. Nos dejará el manager. Debería. Seguimos lanzando. Muy bien. Muy bien. Ya vamos ganando dos a cero. Recta adentro. No saben qué hacer. No consiguen la manera de batearle a Carrasco Gamer. Recta. Vamos adentro, pues. Uy. No podemos perder este bateador. Aquí. Ok. Ya lo tenemos montado. En dos strike. Nos vamos con un picheo en curva. Muy bien. Ah, señores. Si seguimos, así no vamos a necesitar otros picheos. Yo creo que con la recta, el cambio y la curva estamos bien. Seguimos. Frank Green. Frank Green. 0-2. Con un par de strikeouts. Frank Green. So far. Y we see a lefty and a right-hander start to loosen up in the bullpen. Muy bien. Abriendo en strike. Vamos con el cambio. Bajito. Ahí lo tenemos en dos strike. Vamos con la recta alta. Me quedo en el medio. Una curvita. Vamos con una curva. No. Vamos con una recta bajita. No. Bueno, creo que ya mi energía ha bajado mucho. Los picheos no me están cayendo donde yo quiero. Vamos con otro envío rápido. A tratar de dejarlo esta vez un poquitico arriba. Muy bien. ¿Cuántos ponches llevamos? Hoy vemos. Ya con poca estamina, con poca energía. Vamos con un picheo en cambio. No, no están cayendo. Este debería ser mi última entrada. Ok. Vamos. Un recta bajita. No. No quieren caer. Ya nos está afectando el cansancio. Vamos con otra recta bajita. Vamos a insistir. No quieren caer. En cambio. Tienes que caer. Vamos. Por el medio. Segundo hit que permitimos. Nos enfrentamos a este hombre peligroso. Vamos a tratar de utilizar el cambio. La recta no me está cayendo donde yo quiero. Bien. Lo dominamos. Muy bien. Y así sacamos el sexto episodio. Que debería ser el último. Pero vamos a ver la decisión del manager. No. Seguimos. Vamos a seguir lanzando. Nos brindaron la confianza. Ya con 82 picheos en el cierre del séptimo episodio. Vamos. Con recta en el medio. La dejo en el medio porque sé que como tengo descontrol ya del cansancio. No va a caer exactamente en el mero centro. Vamos con el círculo. El cambio. Muy bien. Ya lo tenemos montado en dos. Vamos a lanzar una recta alta a ver dónde va a caer. ¿Cómo vendrá nuestra curva? Uy. No va a quedar alto. Buena para el campo corto. Está tardando mucho. Una o. Un recta en el medio. Ajá. Repetimos la recta un poquito más abajo. Ya lo tenemos montado en dos. Se trae. La curva. Uf. La recta alta. Uy. Buenísimo. En su zona de poder. Ah. De broma. Repetimos la recta alta y mira dónde se la dejé. En la zona de poder. Bueno y terminó nuestra labor. Seguimos un tercio de labor. Y así nos despedimos. Nos retiramos. Bueno, dejando el juego arriba. Con nombre en la inicial. Recuerden que si ese jugador anota. se anota a nuestro registro, a nuestros números. Kate Guzmán va a ser el relevista a cargo. Carrasco Gamer fue relevado en el séptimo inning. Le damos a OK. Y perfecto. Ganamos. Otra victoria más. Llegamos a dos triunfos en AA. Lo que quiero revisar es si entró esa carrera. No, no entró. Porque la carrera que entró de San Antonio fue en el noveno. Así que perfecta labor. 6.1. Con 11 ponches. Un boleto y tres hits permitidos. Muy bien. Nos visita al Club Howe nuestro coache de picheo. Y nos dice lo siguiente. Lo admito. No anticipé tanta efectividad y tan temprano. Ten en cuenta que estos están lejos de los bateadores de grandes ligas. Aún así tengo que inclinarme ante tanta dominación. Algo así parecido. Seguimos conversando. Nos dice ahora. Tengo muchas ganas de hacer lo que pueda para ayudarte a construir. Y en tu arsenal. Buen trabajo. Muy bien. Entramos a la parte final de nuestro video. Vamos de una vez a entrar al training room. Para enseñarles más o menos lo que es en cuanto a picheo. Cómo colocar nuestros numeritos. Tenemos 759 puntos disponibles. Aquí tenemos las opciones para ir subiendo. Vamos a estar muy pendientes de los controles. Tanto de la recta. Del cambio. Y de la curva. Lo que son nuestros tres picheos. Entonces bueno. Aquí está también el quiebre de la curva. Vamos a darle al control. Control de la curva. Unos punticos al cambio. El control del cambio. Otros punticos al control de la recta. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Porque si llegamos a las grandes ligas vamos a estar con un equipo de la americana. Muy poco vamos a batear. El fildeo. Vamos a ponerle un poquito más al fildeo. A esto de velocidad y de robo. No porque un pixel no roba a base. Así de fácil. Así que bueno. Vamos a dejar este video hasta aquí. Muchas gracias por estar pendientes de nuestros videos de MLB The Show. Recuerden que también estamos con Uncharted y con The Evil Within. Recuerden también suscribirse, dejar sus comentarios, compartir el video. Muchas gracias en verdad por su apoyo. Me despido. Gracias y adiós.